hola chicos bienvenidos a los diarios de gordon hoy estoy hablando de una cosa nueva para mí nueva pero no es una cosa que ya tiene muchos años y se llama electrocultura electrocultura entonces hablo de todo en la segunda parte entonces qué es la electrocultura pues es un sistema que ha existido mucho tiempo y es de usar cobre típicamente cobre hilo de cobre y palos de madera y otras muchas otras cosas espirales y cosas así y esas cosas son son como antena y bajan la energía del aire que hay sabes tesla hablaba de eso y hacía muchas cosas sobre eso que podemos bajar hasta la electricidad del aire y qué pasa pues entra a través de la antena entra la energía en la tierra ya sabemos que la tierra de hoy en día no es lo que era y las plantas que salen no salen tan bien ahora por la falta de nutrientes en la tierra y qué pasa pues la agricultura moderna usa muchos químicos muchos químicos muchísimos y esos químicos no son buenos ni ni para nosotros ni para la tierra así que con electrocultura usándolo bien vale y es muy sencillo no es difícil tú puedes he visto un montón de ejemplos hay un montón de vídeos sobre esto de la gente con una antena aquí con una planta y una planta sin nada y esta planta está así y esta planta así y lo he visto una y otra vez también puedes usar pirámides de cobre y de otras cosas que también dan energía he visto ejemplos de eso en un país en el que tenían semillas dentro y es lo que usan usan las pirámides para eso ponen las semillas antes dentro y luego plantan las semillas y crecen crecen plantas enormes enormes entonces acabo de empezar he puesto en todas las plantas cintia tiene un montón de plantas en la casa he puesto mis mis palos con hilo de cobre con una antena y eso y también en mi en mi huerta vale entonces voy a empezar a plantar cosas de raíces sabes que con el frío creo que puedes plantar cosas como zanahorias cebolla 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 no sé pero patatas cosas así y voy a plantar y voy a ver pero también en la primavera voy a plantar mis tomates mis pepinos y todo eso vamos a ver si si hay una diferencia también puedes poner hilos de cobre en la tierra como una línea y también ayuda pero bueno es algo totalmente nuevo para mí había oído hablar de esto hace mucho pero tampoco me interesaba ahora me interesa entonces voy voy explicando cómo va y a ver si grabo un vídeo sobre lo que está pasando con las plantas un poco más tarde entonces si tú tienes un jardín y si estás usando cosas como round up mejor mirar electrocultura con electrocultura no hace falta no hace falta ningún químico vienen todos los insectos buenos y se van los insectos malos y las plantas crecen como nunca entonces bueno hay un montón de vídeos que demuestra que sí pero vamos a ver yo lo voy a comprobar vale eso es todo chicos hasta luego adiós vale eso es todo chicos no 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 así que